Va a venir el centro, atención, dos minutos primer tiempo, vino el envío largo, el golpe de cabeza, gol, gol, Paco Rodríguez, gol, de Peñarol Paco Rodríguez, vino el centro, el corazón del área, fue más arriba que todos con el doble ritmo, metió el frentazo, se desvió de nadie, y se clavó contra el vertical derecho, a los dos con cincuenta, abre la cuenta Peñarol, le pone oro y carabón a la noche, y arriba, pelota quieta, emoción en movimiento, abre la cuenta Peñarol. Fútbol a hacer sombra llegando a todo el país y el mundo. Estábamos con dudas de si nos habían guardado algún gol para la noche, y vaya, si nos guardaron dos minutos de partido Peñarol, que quería jugar solamente en cancha dos después del inicio del partido, había tenido posibilidades, el tiro de esquina de Cepelini, y apareció Paco Rodríguez, que lo venía buscando ya desde hace un par de partidos con alguna posibilidad, no se le había dado ayuda en la última línea de Wanders, uno que la quiso sacar y la volvió a meter para adentro del arco, lo gritó el cincuenta, lo gritó Paco, gana el mancha uno a cero en dos minutos del primer tiempo. Y va saliendo Cepelini, Cepelini toca sobre el sector derecho, vino para Xamarin González, va a cruzar los brazos dentro del campo, Peñarol la pelota, Peñarol el fútbol, Peñarol buscando el segundo, vino largo el envío para la Quintana, tira con golpe de cabeza para Alvaro Martínez, dejó para todos los que arranca y se va contra él, quiere enganchar, dejó un hombre por el camino, va a la Quintana, gritó gol, le pegó al arco, está gol, gol, gool, gool, aso de Peñarol la Quintana, parecía un flipper amarillo y negro, la tocaron todos, le quedó a la Quintana que entró como una luz, con una velocidad asesina, demoledora de larga, lo desparramó izquierdo y sacó el zapatillazo arriba contra el ángulo super gorro zurdo, para ponerla al fondo del arco, y a los 6 con 40, Peñarol encuentra el segundo, la Quintana, la Quintana para el Carbonero, pasó una luz, pasó velocidad y la puso al fondo del arco, Peñarol no, Juan Tercero. El fútbol a la zona y sombra llegando a todo el país y el mundo. El destino tenía cosas guardadas como esta para la Quintana, después de todo lo que le pasó, después de este tiempo en el que lo dejaron sin jugar, llegó finalmente al Carbonero, se puso la amarilla y negra y no le quedó grande, lo decíamos anteriormente, el que más había aprovechado las chances en Peñarol, de los últimos jugadores que habían venido para el Carbonero. Gran primer tiempo de la Quintana, gran triangulación de Peñarol, en una pelota que parecía que quedaba larga, la Quintana llegó de cabeza, la jugó al medio, apareció el canario Álvarez Martínez para habilitar a Facundo Torres, y Facundo Torres en un pase magistral para la Quintana, que con poca vergüenza se enfrentó a Mauro Silveira, le punteó el balón, se la clavó arriba, cercano al ángulo, así lo querían ver a la Quintana, apareció para definir, puso el 2 a 0 en el campeón del siglo. Marca en el fondo, sacando a Aguirre, se va quedando con ella, le pega para Berio, toca sobre el sector izquierdo, entregó para Rolumba, largo, le envió marca Giovanni González, y la va sacando Musto y Musto sobre el sector derecho para Giovanni, casi un enganche, y la va a soltar otro, para que la tenga Musto, está en Radio Nacional, llegando por aire a todo el país, estamos en Tacuarembó, por Candel FM, estamos en Rivera, estamos en Fue Positiva, en Río Branco, estamos en Estación Zarandí, estamos en Florida, vino para Gargano, para Torre, va a sacar el centro, el arquero, el rebote, le quedó a la Quintana, le pega gol, gol de Peñarol, gol de Peñarol y partido, gol de Peñarol y partido, y 3 puntos para Peñarol, fue al fondo, sacaron el centro, la llegó a tocar el arquero, y la pelota como si tuviera un imán, lo fue encontrando a la Quintana, que no precisó pararla, que le pegó de primeras, que se llenó el empaime, que la tira al fondo del arco, para poner el tercero, para poner la victoria, para seguir ilusionando con el campeonato, la Quintana, le pegó al fondo del arco, después de una corrida electrizante al fondo, Peñarol 3, 1-0. Fútbol azul y sombra, llegando a todo el país y el mundo. Y otra vez, una muy buena jugada colectiva de Peñarol, arrancó todo por la derecha, terminó en la izquierda, yendo allí con Facundo Torres, hasta la última zona, y en la derecha aparece otra vez la Quintana. Qué partido del 25, parece querer entrar para no salir más, agarró un rebote, en la última zona del Montevideo, Wander, nadie pudo sacar el balón, después del rebote que dio el arquero, le quedó y le apareció como un imán, como bien decía Eduardo, a la Quintana, pierna derecha, ni siquiera la paró, definió de primera, puso el 3-0, le baja la persiana al partido en 70 minutos, ¡Gana el mancha 3-0!